Para todos los amigos, para todos los amigos, para todos los amigos de esta semana ¡Jajajaj! ¡Jajaj! 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 ¡Miguelito! ¡Síguele! Comprisima La gato y la victoria ¡Jajaj! ¡Jajaj! Hasta cuando Vise No le muevas No le muevas Dice que no se sim No le dieron No se aceptará Ni más hasta cuando Con vos Para no seguir, para no seguir, para no seguir Para no seguir, para no seguir, para no seguir 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 Para no seguir, para no seguir